Hay que ver, hay que ver, teje de todo sin aprender. Malvina, Malvina, máquina nueva y distinta para tejer sin aprender. Usted puede tenerla ya, porque cuesta la mitad. Malvina, Malvina, su tejedora familiar para tejer sin aprender. Nueva Malvina, distinta Malvina, nueva máquina para tejer, para tejer sin aprender.